Su definición es muy simple y ponerla en práctica parece literalmente un juego de niños. El teletransporte o teleportación es el proceso de mover objetos o partículas de un lugar a otro instantáneamente, sin necesidad de establecer contacto físico directo con estos para que se muevan. Aunque todo esto suena a pura ciencia ficción, y de hecho es en este tipo de películas en donde conocimos este efecto, existen estudios serios en los que varios científicos han logrado teletransportar un par de fotones entrelazados cuánticamente a una distancia de 600 metros. Suena complicado, ¿verdad? Lo que en cambio sí parece ser muy sencillo es crear, mediante algún programa de computación, su propia animación. YouTube está plagado de este tipo de cortos. En el dormitorio. Con un celular. En la sala de la casa. Y desde un balcón. Todos tienen la habilidad de aparecer, como por arte de magia, en cualquier lugar. Pero eso, como ya lo habíamos dicho, es pura fantasía. Sin embargo, y en este mismo sitio web, existen varios videos que han sido presentados como verdaderos, y han generado enorme polémica en el mundo entero. El primero fue registrado en Rusia. La filmación de pocos segundos de duración muestra a un hombre que aparentemente va a ser entrevistado. De pronto, y sin que nadie de los presentes lo note, aparece de la nada una persona, montando bicicleta. Mírelo nuevamente. Mírelo nuevamente. El siguiente video es uno de los más vistos en la red. Las cámaras de seguridad en alguna ciudad de China lograron captar algo realmente espectacular. Son las 3 de la madrugada. El tráfico fluye con total normalidad. Pero en cierto momento un ciclista que cruza la calle no se da cuenta que un camión viene a toda velocidad por la otra vía. El accidente es inminente, y lo que va a ocurrir será desastroso. Pero en ese preciso momento aparece un hombre de la nada, quien salva la vida del conductor, transportándolo a un sitio seguro. El chofer baja del camión a buscar los restos de la víctima a quien supuestamente atropelló, pero no encuentra nada. Lejos de allí, se ve al extraño ser con el asustado ciclista, quien parece no entender qué sucedió. Después de varios segundos, este personaje se aleja como si nada hubiese pasado. El tercer video también viene desde Rusia. Según los datos que brinda el usuario que lo subió a la red, fue registrado en la región de Mitino, en Moscú. El video fue grabado por una dashcam, usada frecuentemente por las aseguradoras de automóviles, para descartar un accidente falso o provocado con intencionalidad. Observen cómo este hombre aparece de la nada, en plena autopista, y junto a un carro, que afortunadamente no llega a golpearlo. Para decepción de muchas personas, los tres videos no son reales. A pesar de que en el primero, resulta muy difícil apreciar de dónde sale el hombre de la bicicleta, quienes lo han analizado con detenimiento, aseguran que todo se trata de una ilusión óptica. En otras palabras, el ciclista siempre estuvo atrás del hombre que está hablando, pero por la posición y la distancia de ambas personas, resulta difícil verlo. En el caso del ser encapuchado, se trataría de una campaña publicitaria para promocionar un videojuego llamado Shun Xiang Tu y de uno de sus personajes. Finalmente, en el caso del hombre que aparece en la autopista, los entendidos aseguran que debido a la posición del vehículo con la cámara y la de los que se encuentran enfrente, es difícil observar cómo el individuo está cruzando la calle desde el extremo izquierdo. En el caso del videojuego, fue una campaña de marketing viral que dio excelentes resultados, y en los registrados en Rusia, efectos visuales y puras casualidades, que dieron mucho de qué hablar. ¡Gracias!